El consejero presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, informó que una semana del apagón analógico en Monterrey, un poco más dijo de 472 mil personas se quedaron sin señal de televisión digital. Una semana después del apagón, únicamente el 10.3% de los hogares no contaba con la posibilidad de recibir señales digitales. Esto es 472 mil 635 personas que representan 120 mil 795 hogares, únicamente el 10.3%. Esto fue refutado por la empresa de medición de audiencias Nielsen y Bope. Dijo que de acuerdo con sus mediciones es mucho mayor el número de personas que carece de acceso a la televisión digital en Monterrey, que lo ha dicho por el presidente del IFETEL. Tenemos que al 14 de octubre, 645 mil personas aproximadamente en Monterrey no tenían la posibilidad de ver televisión debido al apagón. Para nosotros es una medición objetiva de lo que está ocurriendo en los hogares. Con base en una muestra representativa, el panel de medición de audiencias de Nielsen y Bope reveló que el 16% de los hogares en Monterrey no tienen posibilidad de ver televisión digital en este momento y en su mayoría son de escasos recursos. El 100% no tiene ni televisión de paga, ni decodificador, ni un sintonizador digital o una televisión que permita captar señales digitales. Por eso lo estamos mostrando como ese 16% que no puede recibir señales de televisión digital terrestre. Los datos en el panel de medición de audiencias también calculó que si el 24 de septiembre se hubiera dado el apagón de la señal analógica de televisión en 24 ciudades del país, se hubiera demostrado que millones de hogares no están listos para la transición de señal analógica a la digital. Si hubiera pasado el 24 de septiembre, tendríamos alrededor de 7 millones y medio de personas que se hubieran quedado sin la posibilidad de ver televisión, ya que esos hogares no se encuentran todavía adaptados a la transición digital. La empresa de medición de audiencias informó que cada dos semanas entrega un reporte a sus clientes sobre el estado que guarda el programa de televisión digital terrestre y en breve dará información de otras zonas metropolitanas como Guadalajara y la Ciudad de México. Guadalupe Flores Baca, Noticieros Televisa.